De talento nato, elegancia histriónica, voz y léxico imponentes, leyenda del cine, la televisión y el teatro, uno de los mejores actores que ha dado México y de los más grandes de su generación, bajo ese ramillete de cualidades, el día de hoy he dedicado este conteo a Ignacio López Tarso con seis de sus mejores películas, quien a las órdenes ya sea de Luis Buñuel o El Indio Fernández, ha sido galardonado nacional e internacionalmente con total y justa razón. Así que amigos sean bienvenidos a Cine Números y comencemos. Basada en la historia real de Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, comenzaré con El profeta Mimi, película de suspenso y drama de 1973, dirigida por José Estrada y protagonizada por Ignacio López Tarso y Ana Martín. Ángel Peña Fiel, alias Mimi, es un hombre maduro que vive en una vecindad junto a su madre, una mujer de exagerado fanatismo religioso, quien años atrás estuvo presa después de aceptar su participación en el asesinato de su esposo y la prostituta que lo acompañaba, pero a quienes en realidad mató Mimi. Debido al trauma que esto le generó desde la niñez y guiado por las creencias que su madre le inculcó, todas las noches Mimi recorre las calles ahorcando prostitutas con un cordón, con la única intención de redimirlas y liberarlas de sus culpas. Sin embargo, pronto conoce a Rosita, una chica de la vecindad de quien cae perdidamente enamorado y quien lo conducirá ante un dilema moral cuando la ve convertida en prostituta debido a su pobreza. Con dos nominaciones en los premios Ariel y rodada con tintes de nota roja, se trata de una cinta perturbadora que escudriña la mente de un asesino como consecuencia de la vida que le tocó. A su vez una fuerte crítica social al fanatismo, que te puede llevar a cometer los actos más descabellados que pudieras imaginar. Pequeña muestra de que López Tarso encaja en todo papel. En claro video. Basada en la novela de Bruno Traven, también autor de Macario, vamos ahora con Rosa Blanca, cinta de 1961 del director Roberto Gabaldón, que llegó a ser censurada por el gobierno mexicano, pues tocó fibras sensibles a nivel político en uno de los momentos históricos más importantes del país, como lo fue la expropiación petrolera, razón por la cual fue estrenada hasta 1972. Protagonizada por Ignacio López Tarso, Cristian Martel, Reynold Holchewski y Rita Macedo, relata la historia del campesino Jacinto Yañez, habitante de la región veracruzana, en cuya propiedad llamada Rosa Blanca se ha descubierto oro negro, situación que le genera serios problemas con las compañías petroleras extranjeras instaladas en la zona, pues tratan a toda costa de apoderarse de sus tierras, pero él se niega a vender. Pronto recibe una cordial invitación por parte de los directivos de la compañía para ir a Los Ángeles, donde nuevamente tratan de persuadirlo para vender la hacienda. Pero como esto no sucede, cuando regresa a México es asesinado. Solo unos cuantos días después, la sociedad petrolera toma posesión del lugar y comienza la formación del campo para la explotación, a la vez que aplican duras condiciones a los trabajadores. Nominada a dos premios Ariel, de los cuales López Tarso ganaría como mejor actor, tenemos aquí una cinta cruda que exalta la justicia y el amor a la tierra, pero que critica el poco respeto a la dignidad humana, fruto de la codicia y el progreso personal de las grandes corporaciones, donde despojar y asesinar gente es una ley a su favor que les garantiza apoderarse de lo que deseen en YouTube. Para la cuarta posición es seleccionado Rapiña, también conocida como Jaula de Cobardes, drama de 1973, estrenada hasta 1975, del director Carlos Enrique Taboada, encabezada por Ignacio López Tarso, quien se acompañó de Germán Robles, Norma Lazareno y Rosenda Monteros. Los humildes leñadores Evodio y Porfirio son compadres que comparten y se ayudan mutuamente. Prueba de ello es cuando el padre de Porfirio enferma de gravedad y paga al médico con un puerco que le da evodio, pero todo eso está por cambiar radicalmente, pues al ser testigos de la caída de un avión, al acercarse se dan cuenta que nadie sobrevivió, por lo que deciden robar las pertenencias de todos los pasajeros antes de que llegue cualquier autoridad. Sin embargo, no son los únicos que pensaron dicha posibilidad, pues dos carboneros que se encontraban cerca deciden hacer lo mismo, pero esas intenciones se verán frustradas cuando Porfirio los mata, ya que pretende el botín para él y su compadre. Lo que seguirá en la historia será solo el cambio de personalidad de Porfirio, quien llevado por la ambición se verá en un camino sin salida del que nadie saldrá victorioso. Una cinta sencilla, bien elaborada, que muy lastimosamente no es recordada como debiera, porque es lo mejor que ha realizado el director y que junto al enorme López Tarso nos muestra cómo la codicia y el dinero son capaces de corromper los más nobles sentimientos para dejar al descubierto la miseria humana y las consecuencias de atentar contra todo eso que una vez te importó. En YouTube. Inspirada en el libro El billete de Luis Spota, producida y dirigida por Ismael Rodríguez, sigo con El hombre de papel, drama de 1963, protagonizado por Ignacio López Tarso. Adán es un pepenador sordomudo que recoge y vende cartón, pero a pesar de ser analfabeto, tiene la habilidad de saber si la gente miente cuando los mira a los ojos. Mientras tanto, un hombre acusa a un chico de haberle robado. Tras capturarlo, este confiesa que tomó el dinero y tiró la cartera, la cual llevaba un billete de 10 mil pesos oculto bajo una estampa religiosa. Así Adán la encuentra y la toma como suya sin saber del billete. Con su mascota muerta, la única compañía que tenía, pronto Adán anhela tener un hijo para calmar su soledad y tras darse cuenta que tiene en sus manos un billete de gran valor, decide aprovechar el dinero para cumplir su sueño. Sin embargo, en el camino despertará la codicia de muchos, quienes tratarán de despojarlo con tal de beneficiarse. Seleccionada para representar a México como mejor película en lengua extranjera para los premios Oscar, aunque al final no consiguió la nominación, pero sí un globo de oro, es una cinta de gran nivel donde vemos a López Tarso sublime y comprometido en su papel, que nos lleva a reflexionar sobre la soledad, el costo del afecto y la codicia de la gente, pues a quien no le ha pasado que cuando las aguas están turbias conoces todas las espaldas que te rodean. Ahí se los dejo de tarea, en Amazon Prime Video o Claro Video. Como muestra del cine que se aventuraba por géneros en apariencia menores dentro de los parámetros del western tradicional, pero hurgando en los orígenes de la violencia, en la segunda posición te comparto Los Hermanos del Hierro, película mexicana de 1961 dirigida por Ismael Rodríguez, la cual estuvo encabezada por un reparto espectacular, entre los cuales estuvo Pedro Armendariz, Emilio Fernández, Víctor Manuel Mendoza, David Reynoso, José Elías Moreno, la bellísima Columba Domínguez y, por supuesto, Ignacio López Tarso. En el norte de México, a comienzos del siglo XX, Reinaldo del Hierro es muerto a balazos a manos de Pascual Velasco, mientras cabalgaba con sus pequeños hijos Reinaldo y Martín, y quienes deambulan con el rostro y la ropa cubiertos por la sangre de su padre. En el velorio, la dolida viuda decide inculcar a sus hijos el deseo de venganza. Educados en el odio y el desquite, en un clima de brutalidad machista, con el pasar de los años Martín consigue cobrar la muerte de su padre y mata a Pascual, pero dicho acto solo será el comienzo de una serie de asesinatos alrededor de los hermanos Hierro, que les cambiará la vida para siempre. Nominada en los Globos de Oro para Mejor Director y basada en un hecho real, tenemos una cinta de elegante fotografía y soberbias interpretaciones, desarrollada en un ambiente tierra de nadie donde reina la violencia, pero donde también cobrar la vida tiene un precio, y donde vemos a un torturado pistolero López Tarso, enseñando a manejar el revólver a los chicos para finalizar con un cierre memorable, sin duda una joya del cine mexicano, en YouTube. Considerada por algunos críticos como la cinta que culmina con la llamada Época de Oro del cine mexicano, adaptada de la novela de Bruno Traven, donde se nota la influencia del cuento El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm, quiero cerrar este conteo con Macario, drama fantástico de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero. El humilde campesino y leñador Macario vive al borde de la miseria y el hambre junto a su familia, obsesionado con la pobreza y temeroso de la muerte, comienza a desear disfrutar de un banquete sin tener que compartirlo con nadie, en su terquedad decide dejar de alimentarse hasta tener un guajolote para él solo, preocupada su esposa roba uno y así Macario se dirige al bosque para comerlo a escondidas de sus hijos. Sin embargo en el intento, éste deberá decidir si es que quiere compartir el pavo con el diablo odioso la muerte, esta última astuta, pues se presenta a semejanza de Macario y él le comparte no por miedo, sino por comprensión, pues sabe que nadie escapa de su designio. En agradecimiento, la muerte le regala una botella de agua milagrosa, la que le traerá fama y fortuna, pero también desgracia. Nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, así como a La Palma de Oro por Mejor Película en el Festival de Canes, y ocupando el lugar 59 dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano, sin duda Macario es una obra de arte en la historia de nuestro país, que se adelantó a su época, donde López Tarzó una vez más dio muestra del enorme talento que tiene, aderezado con una bella y conmovedora historia que nos recuerda que la vida no es fácil, pero bien vale la pena experimentarla, y por encima de ello nadie tiene de más si no lo sabe compartir. Para Cine Números, soy Arlena Machorro, me puedes seguir en Twitter como arlenavel, recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos, nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.